Música Acércate a mí y oír a mi corazón Con vento a latir como un borrero La noche es azul, con vida soñada Ya el cielo ha encendido su paro mejor Si un beso te doy, que jamón no ha de ser culpable En la noche que incita a querer Que tienta el amor, acércate ya El credo de un sueño nos retirá Corre, corre, marcarola con un río de unción En el canto de las horas surgirá mi confesión Soy una estrella del mar Y hoy me tienes un pantal Para untirse en tus ojos Y en el color de tus labios muy rojos Corregará tu alma, mi destino daré Soy una entera del mar Y hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos de esta noche de luna Solo quiero huir de rodilla a tus pies Al amare en tu morir Soy una estrella en el mar y la vida tiene su alta para hundirse en tus ojos y en el incendio y de tus labios y rojos por llegar a tu alma y de ti no daré Soy una estrella en el mar que hoy se piensa estar sin amor y fortuna y en los abismos de esta noche de luna solo quiero vivir de rodillas a tus pies por amarte y morir